Venga, vamos con el vídeo de YouTube número 2 Número 2 de Mallorca Para que veáis lo bonito que es Mallorca Aquí tenemos al productor del vídeo Se llama Jorge Cabrera Hola Jorge ¿Cómo se llama este pueblo? Que estamos viendo ahí a tu espalda Puerto de Poyensa ¿Es tu favorito? Esta zona es una de las más bonitas ¿A qué te gusta tanto? Sobre todo por El mirador de Formentor La playa de Formentor Y el paseo Que hay un paseo muy largo Que Parte del puerto Llega casi a una zona Que es una playa privada Hay casitas bajas Muchas gracias Muchas gracias Aquí vamos a entrevistar a una chica de China Que está en Polensa también ¿Por qué te gusta Polensa? ¿Por qué te gusta Mallorca? Porque mi gusano está aquí conmigo Aparte de tu gusano ¿Por qué te gusta? El pasaje El pasaje es bonito Sí ¿Cuál te gusta más? ¿Las montañas? La costa Pero ahora el tiempo no está No hace muy bueno No hace muy bueno eh Muy bien Muchas gracias ¿Vas a recomendar este sitio a los chinos? ¿A los demás ciudadanos de China? ¿O no? Sí, por supuesto Muy bien, muchas gracias Ahora me voy, gracias Adiós Una puesta de sol aquí De Polensa Adiós gusana Adiós gusana